Según dijo personal policial, el camión procedía de Río Grande, Tierra del Fuego, cargado con electrodomésticos. Hasta esta mañana no había rastros ni de la mercadería, ni del conductor del camión, ni tampoco del acoplado. Playeros de la estación de servicio donde apareció dijeron que el vehículo fue dejado anoche allí, pero no percibieron ningún movimiento capaz de llamar la atención. Investigan si se trata de un hecho de piratas del asfalto, ya que en el interior hay papeles que avalan el trayecto, la carga que portaba y hay también objetos personales de quien sería presuntamente el conductor del vehículo, quien hasta ahora no ha dado ningún rastro, ninguna señal de dónde puede encontrarse y en qué condiciones. El camión es un Ibeco, patente CCV312, sigue estacionado en el Cholo, la policía investiga qué pasó con este camión y fundamentalmente con su carga y el chofer. Gracias. Gracias. Gracias.